Fray Antonio Alcalde, la visión que transformó a Guadalajara. El 12 de diciembre de 1771, Día de la Virgen de Guadalupe, Fray Antonio Alcalde llegó a Guadalajara para transformarla. Acababa de hacer un viaje de 400 kilómetros a Lomo de Burro desde la Ciudad de México, que le llevó 30 días. El reto que se le presentaba era abrumador para cualquiera. Más de medio millón de feligreses en un territorio que abarcaba Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Texas y Luisiana. Fray Antonio Alcalde decidió recorrer su diócesis, un viaje agotador incluso con los caminos y los vehículos modernos. Una diócesis tan extensa representaba poder y riqueza incalculables, pero Fray Antonio pensaba en hacer el bien y decidió fragmentarla. Así nació una relación que duraría más de 20 años y le daría un rostro nuevo a la ciudad. Guadalajara, la ciudad. Guadalajara Сейчас